El trading hoy por hoy está al alcance de todos, pero ¿qué diferencia a un buen trader de uno de éxito? Francisca Serrano, autora de Mueve tus ahorros y Gánate un sueldo, nos propone las 10 reglas de oro para alcanzar el éxito. La primera es la formación, es vital tener un presupuesto destinado a esto. La segunda es tener claro que mi empresa es el trading y que no podemos considerarlo un hobby. La tercera es planificar mi negocio con una hoja de ruta clara y con reglas escritas. La cuarta es ser competitivo tecnológicamente hablando. Y la quinta, usar el dinero que no necesito. Además nos propone en sexto lugar disponer de un método de eficacia comprobado y salir correctamente del mercado. La séptima regla es una correcta gestión monetaria, es decir, controlar el riesgo y proteger el capital del que disponemos. En octavo lugar está el control de nuestras emociones. Nos dice Francisca Serrano que los traders de cierto no luchan contra sus emociones, sino se limitan a asumirla. En noveno lugar, aprender de nuestros errores. Nos dice Francisca, los traders ganadores se plantean cuándo pueden perder. Y la última es tener una visión de futuro en nuestro negocio de trading. Llorar por pérdidas y organizar festejos por ganancias es ridículo para esta autora. Llorar por pérdidas y organizar festejos.